Atención con este caso, porque hace una semana nos enteramos del caso Bepo, como la Cámara confirma justamente su prisión preventiva por homicidio con dolo eventual. Es el periodista que atropelló a dos agentes de tránsito, una chica murió y el otro agente de tránsito sobrevivió con duras lesiones. Algo parecido pasó en las últimas horas en Rosario. Un agente de tránsito en un control que trata de parar un auto, el conductor, 28 años, no quiere parar el auto y directamente lo atropella. El agente de tránsito, después de pelear por su vida durante tres días, muere. Estamos hablando de Marcos Difacios, la víctima, y su hermano, Cristian, está en comunicación con nosotros. Gracias por atendernos, Cristian. Contanos cuándo ocurrió esto y cómo fueron los hechos. Bueno, te voy a contar lo que decía hasta el momento, porque ya te digo, lo que averiguamos fue, en un primer momento, ya estábamos preocupados no solamente por la vida de él, la cual ya no está. Sí. Yo, en lo personal, me entero a las cuatro, alrededor de las cuatro de la mañana, yo estaba descansando. Me llama mi mamá, cuando me llamó mi mamá, ya uno sabe que se llaman. En horas extraordinarias, a lo normal, sabe que algo pasó. Una tragedia. Y me llama ella y me dice que mi hermano había sufrido un accidente. Y bueno, uno cuando sufre un accidente, cuando te dicen, de forma así, sin saberse enteramente que había pasado, a ella no sé quién la llamó, te digo la verdad, no sé quién la llamó. Y esperábamos que, bueno, mi mujer estaba al lado, obvio, y le digo, sufrido un accidente de mi hermano, me había dicho que estaba en el ECA, que mi mamá me dijo que vaya para allá para ver cómo estaba, que ya estaba con los chicos, que ya habían llevado a la mujer de él. Y bueno, me voy, me dirijo al ECA, pero uno no se imagina la situación a la que le pasa. Allá no me recuerdo quién me dice lo que había pasado, que había sufrido un accidente en un control y que estaba grave, tenía fractura de cráneo. Y bueno, después cuando nos dejaron subir, no recuerdo la hora en este momento, sinceramente fue ahí en pocas horas, pudimos subir a verlo, cuando pudimos entrar, lo vi allí, no se puede creer, no se puede creer en esta situación dolorosa que estamos viviendo todavía, porque bueno, ya él ya está descansando en paz, sabemos que él está con Dios. Porque una persona así no puede estar en otro lado, más que sea con Dios. Ahora esperando justicia, haciendo todavía unos trámites para que la familia pueda cobrar, porque lamentablemente nosotros sabemos que ella va a cobrar, pero va a llevar tiempo, va a llevar, según lo que nos dijeron, estos trámites burocráticos que hay. No, la demanda civil, todavía, recién estar en la demanda penal, porque este hombre, Evallo, está acusado por homicidio simple con dolo eventual. ¿Es verdad las palabras que dijo, la impunidad con la que respondió cuando atropelló a tu hermano? Es increíble, que la verdad, la verdad la tiene él, con el de tránsito, que no, que fue al que le habló. ¿Qué te dijeron a vos? Según te lo he entendido, lo habló con un tono de soberbia terrible, o sea que no le importó nada de lo que había hecho. Ya te das cuenta que no le importa nada de lo que hizo, porque él evade un control ya, y después hace caso me hizo al segundo control, que era donde estaba mi hermano, que lo quiere detener y haciéndole las señas correspondientes, ¿no? Y lo enviste, lo choca, lo mata. ¿Y cuando lo paran? Porque no hizo otra cosa. No, hizo otra cosa. Te digo, la verdad, desconozco qué fue lo que pasó. Estábamos ya, te digo, hasta ahora, mirá, en estos momentos, nos estamos retirando las cosas de la pertenencia a él, que fueron entregadas en la comisaría a décimas. Estoy con la mujer acá, la mujer no quiere hablar ahora con los medios, no sé si va a hablar en algún momento, porque ella no está como para hablar ni de estas cosas. ¿Estás al lado de ella? No estamos acompañándola, ella está al lado, acá cerca mío, está a unos metros nomás, está esperando que la traslademos a ver a dónde tiene que ir, porque le preguntamos en todo momento qué es lo que necesita. Él hubiera hecho lo mismo, él era mi hermano mellizo, él hubiera estado en el mismo lugar que yo. ¿Era tu hermano mellizo? Sí, él era mi hermano mellizo. Lo doy, lo doy, somos de la fuerza, entramos el mismo día, hicimos el papel el mismo día, estudiamos juntos, toda una vida que teníamos juntos, todos los proyectos que teníamos juntos. De hecho, ahora teníamos un proyecto que era, proyecto personal, ¿no?, que era ir a verlo a Diego Maradona, que él no lo había visto, porque las oportunidades que tuvimos para verlo, yo fui con unos amigos cuando teníamos 13 años, y él no quiso ir porque le faltaba una bici, y no tenía bici, y nosotros sí, y nos fuimos igual. Ayer nos estábamos acordando con los chicos, amigos de la infancia, que fueron amigos de toda la vida, ¿no?, que siempre estuvieron, y él estuvo para ellos, y ya había pedido franco él para... Para ir a verlo a Maradona. Para ir a verlo a seguida, un montón de cosas, ¿no?, porque teníamos cosas, siempre, cada vez que él salía de turno, él trabajaba de noche. Sí. Él trabajaba todas las noches, tenía su turno, y el franco que tenía, trabajaba de noche también, porque hacía hora extra, porque era el único sostén de su familia. Claro, claro. Ellos quedaron así, ¿no?, es otra cosa más que eso, que ella se dedicaba a la familia en la casa, y él a trabajar y traer todo lo que tenía que traer para sustentarse. De hecho, estaba haciendo una habitación más, estaban agrandando, porque son una familia numerosa, ¿no?, y poder estar más cómodos. Totalmente. Cristian, el acusado tiene 28 años y está detenido. Y tiene que seguir detenido, porque él no va a mejorar nunca, no tiene que bajar la carácter del hecho, al contrario, tendría que subir, porque es una persona que rompe con la sociedad, con la estructura de la sociedad, que pretendemos todos, ¿no?, que pretendemos vivir en armonía nosotros. Totalmente. Estamos para eso, nosotros vivimos como personas civilizadas, ¿no es cierto?, tratando de ejercer de nuestro lado la autoridad mientras estamos en servicio, lo que nos recomienda la ley. Al cual. Y tratar de respetarla, nosotros hacíamos eso, no hacemos otra cosa que eso, dispuestos a vivir con el salario que nos pagan. Claro. Que con eso nosotros nos sustentamos y estamos orgullosos de eso, porque siempre estoy orgulloso de lo que nos dan, nos dan. Y nos educaron así, nuestro papá era policía, mi mamá trabajó toda su vida, trabajó de ancianos, trabajó de muchas cosas, ¿no? Cristian, te mandamos un abrazo grande, sabemos el momento, ustedes están recogiendo las pertenencias de tu hermano mellizo, no queremos seguir molestándolos, vamos a seguir avanzando. Para nada, para nada nos molestan. En la causa judicial. Cuando ustedes quieran hablar conmigo, si yo puedo, los trato de atender a todos, ya te digo, si no puedo, en el momento que puedo, por la situación, le agradezco mucho, ojalá difundan, y ustedes también pidan justicia, porque es para ustedes también. Seguro. Es para todos. Nosotros, mi hermano estaba cuidando de noche, y así sea de noche o de día, pero en este caso, él trabajaba de noche, él cuidaba a la sociedad de noche, cuidaba a los miedos de la sociedad. Claro, claro, tal cual lo decís. Y esta persona no puede quedar así, no tiene que, tiene que quedar detenido, no puede, no puede, porque él, si algún día sale, no, va a salir a lo mismo, porque ya rompió la ley, y siguió rompiéndola, ya rompió, de todas formas la rompió. Gracias, Cristian, te mandamos un abrazo muy grande. No, gracias por favor. A vos y a la familia. Hasta luego.